Amigas amigos, Boquense TV con John Martínez el autor del gol del empate de Boquense frente a Old Christian John, felicitaciones por el gol muchas gracias, por suerte tuve por suerte tuve la suerte de entrar y la primera que toco es hacer un gol, lindo gol que sirvió para que el equipo rescate un punto pudimos darlo ganado, también pudimos darlo perdido pero por lo menos ayudó y está, tenemos el punto el equipo está con fuerza contame una cosa John, como fue el gol yo en realidad le he hecho le he hecho acá, pasame acá y no sé que si me la pasó qué, pero rebustó, me quedó el rebote y le pego un derechazo un latigazo, salió fuerte así que el primer gol en Boquense la verdad que es un orgullo, es un gol para Boquense, se va a quedar en las páginas de historia y además contra un equipo grande como el Christian la verdad que sigue un equipo duro, que sabe aprovechar las chances de la oportunidad que tiene yo para cualquiera de los dos te digo el partido muy duro felicitaciones John y bueno, apareció el mosquito del gol le apreció, le apreció, le esperemos mucho más gol bueno, felicitaciones, que pase bien gracias John Martínez, el mosquito del gol